Tema del vídeo, los 10 superalimentos que ayudan a prevenir enfermedades. Una buena nutrición es la base de una vida saludable. Por eso los alimentos que comemos son clave. Se sabe hay alimentos que ayudan a prevenir enfermedades, así como que combinar buena nutrición, ejercicio y otros cuidados resulta clave para un cuerpo saludable. Y en esa línea, existen los considerados superalimentos. La prevención ya se convirtió prácticamente en una cuestión de estado, una tendencia con un crecimiento exponencial con el foco puesto en el cuidado de la salud. En esa línea, justamente, aparecen ciertos alimentos buenos para evitar afecciones y que cuentan con el visto bueno de los médicos a la hora de bajar el riesgo de hipertensión, diabetes, cáncer, infarto, por ejemplo. Comer bien, naturalizar un menú variado y saludable es construir una excelente barrera para prevenir enfermedades, explica el portal MovidaSana. A continuación, una lista de superalimentos para cuidar la salud. 1. Palta. Media palta mediana incorpora más de 4 gramos de fibra y el 15% de la ingesta diaria recomendada de ácido fólico. Es libre en colesterol y rica en grasa monoinsaturada y potasio. Además de estar recomendada para la salud del corazón, se puede usar como base para sándwiches o untar un pollo o pejicado a la parrilla. 2. Arándanos. Protegen de las infecciones del tracto urinario, mejoran los niveles de colesterol y ayudan en la recuperación de los accidentes cerebrovasculares. El jugo de arándanos, además, demostró ser eficaz en potenciar los medicamentos contra el cáncer. Lo ideal, disfrutar los ácidos y frescos durante su temporada alta. 3. Quinoa. Considerada por los incas la madre de los granos, posee nutrientes como hierro y cobre. Contiene los aminoácidos esenciales, por lo que es una proteína completa e ideal para los veganos y los vegetarianos. Puede reemplazar del arroz o la pasta, y acompañar platos de marígicos. 4. Chía. Las semillas de chía son ricas en proteínas y fibras. Contienen mucho omega 3, un sustituto ideal para quienes no consumen pejicado. Brindan propiedades para el cuidado de la piel, la pérdida de peso, el control del colesterol, el cuidado de la salud cardiovascular, el control de la diabetes y la enorme ayuda al sistema digestivo. 5. Jengibre. Al jengibre que se lo conoce como el medicamento de la verdulería. Mejora la circulación sanguínea, contiene magnesio y zinc, inhibe la acumulación del colesterol malo en el hígado, es antiinflamatorio, mejora la absorción de nutrientes y baja los niveles de azúcar y el riego cardíaco. Por otro lado, presenta grandes propiedades antidiabéticas y es bueno para aliviar el malestar gastrointestinal. 6. Frutos secos. Las nueces, almendras, avellanas son excelentes para prevenir enfermedades cardiovasculares. Aportan una gran cantidad de grasas buenas que cuidan el corazón y son ricos en proteínas, fibra y vitamina E. También tienen muchos antioxidantes y se fueron convirtiendo en el enac saludable del día. 7. Manzana. La manzana es la fuente más rica de pectina, una fibra soluble que demostró reducir la presión arterial, el colesterol, el riego de cáncer de colon y de mama. 8. Cale. Llamada también col rizada o bersa, el consumo de égite vegetal llegó como una moda gourmet y se terminó imponiendo en la cocina cotidiana. Contiene minerales, como hierro y calcio, y vitaminas A, C, K y B6, que ayudan a reducir la aparición de células cancerígenas. Apenas tiene colesterol y es muy saciante. 9. Calabaza. Baja en calorías y rica en fibra y betacarotenos, que se convierten en vitamina A en el cuerpo, lo que reduce el riego de desarrollar cáncer de pulmón. Aporta potasio, que puede ayudar a prevenir la presión arterial alta. 10. Aceite de oliva. El aceite de oliva, pilar de la dieta mediterránea, cuentan con numerosa bondades, como proteger las arterias y mantener bajo el nivel de colesterol. Posee grasas saludables que ayudan a combatir las enfermedades de las arterias y una gran dosis de antioxidantes, con su efecto antiinflamatorio mágico valioso. Espero que este vídeo te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo vídeo, sobre esta temática. ¡Gracias! ¡Gracias!